Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo podemos modificar una ruta cuando nosotros ya estamos dentro del vehículo, cuando ya nos hemos subido, o sea, cuando ya estamos en viaje, ¿vale? Para eso, rápidamente vamos a abrir la aplicación de Didi Usuario y vamos a ver qué se ve de la siguiente manera. En la parte inferior de la pantalla vamos a poder encontrar que tenemos el costo del viaje, el método de pago y tenemos en la parte derecha de la pantalla una plumita que dice aquí puedes editar el destino o agregar una parada. Aquí nosotros, si nosotros le damos clic, bueno aquí ya se abrió, pero si nosotros le damos clic aquí a la plumita nos va a lanzar a esta ventana por completo. Nos dice el punto de destino donde nos recogió el chofer y nos dice el punto de destino que llevamos actualmente. Si nosotros queremos nada más modificar el punto final, el punto de destino, sabes que yo iba a CETIS Universidad pero ahora, no sé, voy a Macroplaza, lo único que necesito es hacer aquí darle clic a donde dice CETIS Universidad, le damos clic, se despliega de la siguiente manera y le vamos a dar Macroplaza. Si tú te das cuenta nos aparece aquí Macroplaza Insurgentes y lo único que tenemos que hacer es darle confirmar. Si te diste cuenta ya se modificó, le damos confirmar y nos dice que la tarifa estimada es de 52.10 pesos. Si nosotros confirmamos en automático al chofer se le va a cambiar la ruta o se le va a modificar en este caso el destino. ¿Qué pasa si yo no quiero modificar esto? Sabes que, oye, yo lo único que quiero es agregar una parada. Bueno, volvemos a abrir, en este caso abrimos y lo que hacemos es del lado derecho de la pantalla tenemos un signo de más. En este signo de más vamos a darle clic y vas a ver que se agregó una parada en la parte de arriba. Oye, ¿sabes qué? Simplemente quiero llegar a este lugar y ya es todo, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer esto es agregar parada y vamos a ponerle Macroplaza Insurgentes. ¿Sabes qué? Primero voy a la Macroplaza y después voy al CETIS Universidad. ¿Qué pasa si yo quiero, sabes qué? Nada más quiero llegar al CETIS Universidad y después quiero ir a Macroplaza. Vas a sostener con tu dedo las tres barritas que hay aquí y vas a jalarlo hacia arriba, nada más. Lo vas a arrastrar y si te diste cuenta en el mapa ya se modificó. Le das confirmar y en automático te dice cuánto es la tarifa estimada. Si tú no lo quieres hacer, pues nada más le das cancelar y en automático se cancela. Si tú quieres hacerlo viceversa, pues ya nada más lo inviertes. Igual sostienes las tres rayitas con tu dedo y lo bajas o lo subes dependiendo de lo que quieras hacer. Puedes agregar hasta dos paradas y al final el destino, ¿vale? Si tú aquí agregas otra parada, no sea Aeropuerto Internacional, en automático se va a agregar dentro del viaje. Tú nada más le das confirmar y ya te va a dar la tarifa estimada de lo que es el viaje, ¿vale? Así de fácil, así de sencillo es realizar la modificación o en este caso agregar paradas directamente a tu viaje. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban al canal, le den manita arriba al video, compartan el video y activen la campanita que se encuentra en costa de la caja de comentarios. Sin más por el momento me despido, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!